Compañeros, pues les damos las gracias por estar aquí. Hoy los compañeros y los partidos de izquierda vamos a dar un pronunciamiento con referente de que ya se acerca la toma de protesta. Pues están aquí con nosotros todos los regidores de izquierda aglutinados y también se encuentran con nosotros el presidente del PRD, el profesor Francisco Tellez y el profesor Cesario Guzmán de Morena. Se encuentra también con nosotros el regidor Enrique Quiñones, la señora Yolanda Montes y el compañero Carlos Mecino y el servidor Gavino Hernández Radilla. La idea es de dar este pronunciamiento con la finalidad de que nos estamos integrando como un grupo de izquierda donde vamos a dar nuestra posición. Dice, pronunciamiento público de los regidores de izquierda del municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero, periodo 2015-2018, al pueblo de Atoyac. Nuestro municipio atraviesa por una severa crisis social y económica debido a que las políticas públicas no han sido orientadas a responder a las necesidades básicas y prioritarias de la población. Situación que se refleja en evidentes anomalías que van desde obras inconclusas, de mala calidad y de algunas reportadas como ya realizadas y con presupuestos elevados. Compromisos incumplidos con la ciudadanía, malversación de recursos públicos, entre otros, que indudablemente repercutirán en acciones de la nueva administración. Consideramos que lo anterior es el reflejo de la ausencia de una cultura política de planeación institucional, así como de decisiones incorrectas tomadas en el cabildo, donde claramente el papel que jugó cada regidor como representante popular estuvo alejado de sus compromisos con el pueblo que los eligió. Es de suponerse que dicha actitud pudo deberse a un proceso de cooptación, utilizando los recursos del municipio en autoasignarse sueldos elevados, bonos y otras canonjías no contempladas en la ley, que convirtió al cabildo en un apéndice del Ejecutivo. Este escenario no debe repetirse nunca más, por el bien del pueblo de Atoyat, por lo que es necesario darle funcionalidad al cabildo como órgano colegiado de gobierno municipal, en donde la toma de decisiones sea un ejercicio de gobierno y ciudadanos a través de las instancias institucionales y constitucionales que contempla la ley, consejos consultivos, para que la planeación, diseño, ejecución y evaluación de programas de acción de las políticas públicas se realice con amplia participación ciudadana. Con base en lo anterior, quienes suscribimos este documento, regidores electos, representantes del Partido de la Revolución Democrática, del Movimiento de Regeneración Nacional Morena y del Movimiento Ciudadano MC, hacemos público el presente pronunciamiento para manifestar que hemos decidido integrarnos en una alianza estratégica e institucional para desarrollar y ejercer un gobierno responsable, transparente, democrático, con apego a la legalidad, cercano a la ciudadanía e impulsor del desarrollo político, social, económico y de las capacidades de los atoyaquenses. Es por Atoyat. Entonces, hacemos este pronunciamiento para que quede claro que realmente las izquierdas estamos unidos y vamos a hacer todo lo posible en bien de nuestro municipio. ¿Había una situación que anda rumorándose que va a haber un pronunciamiento por parte de esta fracción de izquierda de vigilar que se mantenga el presupuesto hecho financiero que están manejando los gastos sociales, los ediles que van a salir, que se les mantenga a ustedes ese mismo monto? No, eso no lo hemos platicado. Claro, eso es un rumor. Nosotros ahorita no nos hemos puesto de acuerdo cómo vamos a entrarle, pero sí lo que podemos decir es que necesariamente es el pronunciamiento nada más hasta ahorita. ¿Cuántos unidos somos? Somos cinco unidos, todos los de izquierda. La maestra Mayra no se encuentra con nosotros, pero ella está de acuerdo ante esta situación. Entonces, aquí tengo también otro documento, unos puntos de acuerdo que vamos a dar a conocer también, que se llama puntos de acuerdo que celebran los regidores electos para el periodo 2015-2018, representados los partidos Movimiento Ciudadano MC, Movimiento de Regeneración Nacional Morena y del Partido de la Revolución Democrática. Reunidos el día 19 de septiembre en el Restaurant México, los regidores del PRD, Morena y MC suscriben una serie de puntos de acuerdo para desarrollar y ejercer un gobierno responsable, transparente, democrático, con apego a la legalidad, cercano a la ciudadanía e impulsor del desarrollo social y de las capacidades de los atoyaquenses. Asumimos el compromiso de impulsar acciones de un gobierno de izquierda para dar respuestas a la demanda que recogimos en campaña de los ciudadanos que confiaron su voto en los tres partidos que representamos y que juntos obtuvimos el 56% de los votos válidos el 7 de junio, frente al 38% que obtuvo la Alianza PRI-Verde. Para cumplir con lo anterior, acordamos que a partir del inicio de nuestras funciones actuaremos como un solo equipo para la toma de decisiones que haya lugar en las reuniones de Cabildo, así como el compromiso de respaldar cualquier iniciativa que presente alguno de los regidores de este bloque en relación al desempeño de su comisión asignada. Para mantener y fortalecer esta unidad como equipo de regidores de izquierda, se buscará tener comunicación fluida, celebrando reuniones periódicas, principalmente previas a las reuniones de Cabildo que se convoquen. De manera conjunta, en lo inmediato impulsaremos las siguientes acciones. Supervisar las diferentes obras reportadas como concluidas para cerciorarse de su realización en las condiciones que establecen sus expedientes. Solicitar la relación de los funcionarios públicos que propondrá el Ejecutivo para aplicar una postura de sus perfiles y cumplimiento de requisitos que señale la Ley Orgánica del Municipio. Asimismo, propondremos que cada regiduría se le asigne el personal necesario y suficiente para el desempeño de sus actividades. Solicitar la revisión de la nómina del personal que elabora en el Ayuntamiento para vigilar la transparencia de ésta. Rechazamos la inclusión de personas que comen sin trabajar y que los trabajadores del Ayuntamiento deben percibir un salario digno y prestaciones de la ley. Rechazamos que el presupuesto del nuevo ejercicio se pretenda utilizar para cubrir adeudos de la Administración saliente de aquellos recursos que estando etiquetados se hubiesen desviado, salarios, pagos de servicio, etc. Exigiremos el cumplimiento de la ley en la realización de cabildos abiertos bimensuales para que la ciudadanía sea partícipe de las acciones de gobierno. Impulsaremos que el Plan de Desarrollo Municipal debe ser elaborado por un Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal y deberá ser sometido a la aprobación del cabildo. Exigiremos el cumplimiento del artículo 102 de la Constitución Política del Estado en relación a la consulta que deba hacerse ante los consejos consultivos que marcan la ley orgánica municipal. Dado que hubo violación a la ley del municipio, no considera a ninguno de nosotros, pero aún fue a parte de la Comisión de Entrega y Recepción. Ejerceremos nuestro derecho de manifestarnos durante el acto de toma de protesta de los integrantes del nuevo Ayuntamiento. Realizar un diagnóstico del Estado en que se encuentran las principales dependencias que otorgan servicios asistenciales a la población. ¿Este pronunciamiento ya se lo canalizaron al presidente municipal? No, no se lo hemos hecho llegar, pero lo primero que quisimos es hacerlo de manera pública. Ahorita lo vamos a firmar y claro que se lo hacemos llegar. En cuestión de la propuesta que tiene el presidente Damaso Pérez, bajarles el sueldo, ¿cuál es su comentario? Bueno, de manera particular yo le podría decir que Morena siempre dijo eso, que nosotros tendríamos que bajarnos el sueldo, porque eso fue un compromiso de campaña que nosotros. Y nosotros, en caso de nosotros, sí, así estamos haciendo, que se nos baje el sueldo, porque realmente yo creo que se tiene que dar un sueldo justo, un sueldo justo y no un sueldo excesivo. Por parte del Movimiento Ciudadanos también, nosotros en la campaña dejamos muy claro que se tenía que bajar el sueldo de los regidores, pero que eso no se busque como el tacón de Aquiles de los regidores. Nosotros proponemos como hacer este bloque para que se revisen las arcas municipales, que se revise cómo se maneja el dinero del presidente, tesorero y de obras públicas. Ahí es donde nosotros vamos a echarle ojo, porque pareciera que dijera que los regidores se bajen el sueldo. Todos supongamos que nosotros no estamos peleando por los sueldos, ni es eso lo que estamos convocando en esta reunión, es un procedimiento serio, una transparencia. Pero sí el ayuntamiento tiene sueldo neurálgico donde decíamos que estar vigilando. Eso se lo vamos a dejar bien claro. ¿Van a solicitar al gobierno entrante el personal que va a trabajar? Sí, sí vamos a solicitar, pero también nosotros como regidores fuimos electos, como lo dijo el compañero en nuestro procedimiento, por una gran mayoría de ciudadanos de aquí de Atoyá, entonces no se nos puede excluir, ni se nos puede negar información de cómo se está haciendo la entrega de recepción. Félicamente sobre la nómina, ¿cómo está operando? Vamos a investigar todo. ¿Tienen conocimiento de qué avance tiene la entrega de recepción? Yo de ninguna, yo de nada. ¿Desconoce? Desconocemos. Ahora, yo quiero comentar también algo que se escuche como rumor, donde dice el presidente electo que nada más a nosotros se nos va a asignar una sola persona, en cada área de nosotros los regidores. Yo diría que aquí necesitamos hacer un diagnóstico, realmente en las áreas que se necesitan, porque el ayuntamiento tiene que trabajar con la gente de manera operativa, no podemos tener gente de más. Entonces, hablar de sí de manera, yo digo, de manera irresponsable, decir que una persona nada más para cada regidoría, y a veces hasta la misma secretaría, yo creo que eso no es cierto. Eso nosotros tenemos que hacer un diagnóstico para ver realmente cuánta gente se necesita y solamente se haga el compromiso de meter a esa gente, no más gente. Entonces, y firmar un acta en el cabello donde nosotros ya no vamos a meter más gente, más las que sean necesarias y operativas. ¿Se le han invitado a revisar algunas áreas que no van a estar? De ninguna manera, desconocemos totalmente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál mountain? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?